Una de las famosas series de los hechiceros de Hollywood sin duda fue Los Hechiceros de Weverly Place, pero ahora esta drama está dando de qué hablar. David Henry, quien fuera protagonista de la serie de Los Hechiceros de Weverly Place, junto a Selena Gomez, fue detenido por portar un arma cargada en el aeropuerto de Los Ángeles. Según informaron del portal TMZ, Henry estaba pasando por un control de seguridad en el aeropuerto el lunes por la mañana cuando fue detectada la pistola. El actor de 29 años fue arrestado y llevado a una estación de policía cercana. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página